Mon Laferte ya está confirmada para Viña 2017. Esta tremenda artista nacional que ha tenido gran éxito en México será parte de nuestro festival. Por eso cuando llegue a Chile queremos hacerle una gran entrevista junto a todos ustedes. Si quieres enviarnos preguntas o cualquier duda que tengas al respecto de su trayectoria o escuchar sus éxitos, las puedes dejar aquí debajo de este video, compartirlo con tus amigos y obviamente invitarlos a suscribirse a nuestro canal para que juntos recibamos a Mon Laferte en Viña 2017.